Llamo a Federico Flaquet, que en este momento es el presidente de Makassi, la organización que agrupa a estos hombres que fueron a combatir al comunismo en el Congo. Flaquet fue piloto. Fue piloto todavía, no sé. Buenas tardes. Mi nombre es Federico Flaquet. Yo llegué a este país en el año 61, en enero de 61. Bueno, en marzo ingresé en el MRR, fui a la base TRAX en Guatemala. Allí llegué con mi experiencia de piloto. Tenía creo que 80 horas y quería entrar en la aviación, quería acelerar con la aviación. Cuando me vieron, me dijeron, ves aquel pico que está ahí arriba, aquel volcán, dale para allá arriba. Tú no tienes la experiencia todavía. Lo que había allí en aquel momento en aviación era lo mejor de Cuba y lo mejor del mundo. Y eso lo voy a decir ahora, porque cuando... Yo voy a explicar un poco de lo que hicimos nosotros en África. En África, durante la Guerra Fría, los gobiernos europeos decidieron de pronto dar la independencia a países como el Congo, Angola, Rhodesia, muchos de ellos. Y lo que pasó en el Congo fue que ellos no estaban listos para esa independencia. Cuando hicieron el primer gobierno, que fue elegido el primer ministro de los Mumba, según tengo yo entendido, había creo que dos bachilleres y había solo uno que era el ministro de Economía, que tenía un año de carrera. O sea, que no estaban preparados. En el año... La guerra en el Congo duró desde el año 63 hasta el año 68. Yo quiero mencionar aquí que en el año 63 fueron los pilotos que fuimos allá, que fueron allá. Fuimos con unos totales, creo que fueron 70, 80. La primera generación fueron los verdaderos héroes de África. Eran pilotos que habían llegado de combatir en Playa Girón. Habían combatido heroicamente y eran pilotos de una experiencia inmensa. Entre ellos tenemos uno de aquí que se llama Máximo Rojas, el hacha. Está René García, está Gustavo Ponzoa, está Fausto Gómez, que murió en África. Está Varela, Pupi Varela, por decir unos cuantos, no me acuerdo ahora mucho, pero casi yo diría que el 99% de esos pilotos que llegaron allí eran pilotos que habían estado en Playa Girón y que tenían una experiencia. Ellos son los verdaderos héroes de África. Ellos fueron los que llegaron allí y tuvieron que dormir en tiendas de campaña. Tuvieron que pelear con aviones antiguos, eran unos aviones que eran de entrenamiento, no tenían armamento. Estuvieron meses peleando sin armamento hasta que un mecánico que se llamaba, se llama Seyberto Fernández, hizo una adaptación cubana y le pusieron dos o tres cohetes porque no tenían con qué tirarle a los rebeldes. O sea, ese fue el primer. Ellos fueron los primeros. Después vino lo que habló él de la toma de Stanley Vildo. Los simpas, los muletes, los rebeldes, habían avanzado, ya se habían cogido la mitad de África, la mitad del Congo. Se habían cogido la parte de las minas, las minas de uranio, de cobalto, el óleo, los diamantes. Tenían toda la mitad de África, la mejor mitad de África era lo que decían, el pan de África estaba al este y ellos lo habían tomado. En Stanley Vildo, en el noviembre, como dijo él, en noviembre del 64, se viró la tortilla, podemos decir, porque se tomó Stanley Vildo y después de ese momento, los simpas, los rebeldes, estuvieron siempre huyendo. Yo llegué a África en el 66 y tuve el honor de ser el último en salir allá en el año 68. Hice la última misión en enero del 68. Esos cubanos que combatieron durante ese tiempo y tomaron Stanley Vildo fueron los que miraron la guerra y de ahí en adelante los que vinimos después. Porque yo siempre he dicho que en África hubo dos, tres generaciones. La primera generación que fueron los pilotos militares que habían estado, que eran militares cubanos, militares de Playa de Grón, que fueron los primeros, los héroes. Después llegamos a otra generación y después la última generación, la mía, casi fue una cosa que, como dicen los americanos, de Mopping. O sea, había una crisis por aquí, un combate por allá. Hubo los catangueses, se les rebelaron. Después al final hubo un mercenario, no los surafricanos, pero los españoles, los europeos, se quisieron coger de África. Y entonces tuvimos que volver y pelear con muchos que habían peleado con nosotros. Tuvimos que pelear en contra de ellos. También quiero aclarar aquí que había cinco pilotos colombianos. Los pilotos colombianos, a nosotros éramos, en aquel momento éramos refugiados, éramos parolí. Llegábamos allá con un pasaportico eso verde de re-entry y cuando llegábamos allá nos los quitaban. Nos quitaban el ticket de regreso, nos quitaban el pasaporte y no había forma de irse allá. O sea, que si nosotros, cualquiera de nosotros que hubiéramos, como pasó, que murieron varios Ginebra, murió Fausto Gómez, murió Arturo Piquet, éramos, no éramos nada, los colombianos eran ciudadanos colombianos. Y a ellos no les dejaron pelear, ellos no peleaban, ellos lo que hacían era, volaban transporte, volaban los C-46. Ellos hacían, eran pilotos con una experiencia grandísima, eran buenísimos. En África, las tormentas, muchos, están aquí, lo pueden decir, las tormentas que se meten en África son tremendas. Y ellos volaban un instrumento buenísimo. Ahí no había navegación. Nosotros teníamos que navegar allá por los ríos, por el ferrocarril. El río Congo era más o menos, como decir, de ahora, no había satélite. El río Congo para nosotros era como la carrera de la central en Cuba. O sea, nosotros salíamos de un lado y llegábamos al río Congo. Si usted veía que el río Congo era, o sea, la marea hacia abajo, estábamos hacia el norte, hacia el este. Teníamos que mirar, si el río Congo era arriba, a mí me pasó un viaje que había una islita, que yo cuando iba a dormir había una islita, que yo cogía la islita esa y doblaba la derecha siempre. Pero un día vino el tiempo de lluvia y la islita desapareció, se la llevó al río. El mismo se me perdió. Bueno, lo que quería decir también era de los colombianos. Ayer precisamente hablé con uno de ellos, Fernando León. Aquí está el hijo de Coco Morante, aquí también. Coco fue uno de los primeros pilotos que fue allá. Tu padre fue uno de los... El Coco Morante fue el primer colombiano que fue contratado por la, como decimos nosotros, con la Pesicola, con la Coca-Cola. Y fue el pionero de los colombianos. Después de eso llegó Jalito de la Cuesta, llegó también Stanley Castro, y llegó Fernando León y Espíritu González. Fernando León todavía vive en Bogotá. Yo hablé con él hace una semana y me hizo un cuento que se lo hice a Perón el otro día, estábamos muertos de risa. Cuando nosotros salimos allá, entrenamos a los pilotos congoleses y a unos de gana a que siguieran volando los T-28. T-28 no es un avión difícil, pero es un avión militar. Y cuando nos fuimos, dejamos 14. En seis meses quedaban cuatro nada más. Hacían las misiones a 10.000 pies, volaban con la mezcla rica todo el camino, los tumbaban por cualquier cosa. Y entonces Fernando, se quedaron sin pilotos, se quedaron, y entonces hubo un problema embocado. Y a Fernando León lo mandaron a hacer un reconocimiento del buscado, de donde estaban los rebeldes. Y Fernando me cuenta que un C-46, los que no saben la versión, les voy a explicar, un C-46 es como decir un burro en el aire. Es un cepelín con alas, es lento, es barrigón, gordo, y mandar a un piloto a hacer un reconocimiento en un lugar que haya gente que sabe tirar, es como decirle, y Fernando dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer reconocimiento, pero lo que voy a hacer, voy a ir bien bajo, para que esta gente no me tumbe. Y dice que dio el primer pase, fue precisamente en el lago Bucabo, nosotros siempre buscábamos el sol de la espalda, hizo su picada con el C-46, C-46 me imagino que iba a 120, 130 nudos, nosotros tirábamos a 250 nudos, o sea que es una diferencia, es un avión militar. Dice Fernando que pasó en el primer pase, pasó raspando los techos por ahí, y no le dieron un tiro. Y yo, esto es un amor, esto es bueno, corrió su radio y llamó a hallarlo por mí, y dijo, oye, aquí no hay nada, no he visto nada, hay un guerrillero por aquí. Dice, no, por acá tú, dice, no, yo voy a leer, voy a leer rozando los techos. Dice, no, 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 ahí tú no ves nada, tienes que subir a 2.000 pies y darle el pase a 2.000 pies. Dice Fernando, bueno, si hay que darlo, lo doy. Dice, subió a su 2.000 pies y pasó a 2.000 pies y a 140, 130 nudos, y dice que aquello fue como un 4 de julio. Y digo, ¿qué te pasó? Dice, bueno, me dieron 72 tiros. Y digo, pero Fernando, ¿cómo te pude haber dado 72? ¿Tú los contaste? Digo, sí, porque me tumbaron. Me tumbaron y cuando caí, los conté, uno por uno. Tenía 50 huecos en el avión. Y le digo, te salvaste de una buena. Esos eran los colombianos. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.